Y en el video de hoy te quiero enseñar a hacer este lindo cofre en palitos de helado, muy fácil y muy sencillo de hacer. Hola, hola, Dios les bendiga, me alegra saludarles, bienvenidos a Dinarte, soy Dina Castaño y en el video de hoy te quiero enseñar a hacer este lindo cofre en palitos de helado, muy fácil y muy sencillo de hacer y tú puedes guardar tu reloj, tu argolla, tus anillos, tus cadenas, bueno, lo que quieras echar ahí te va a ser de mucha utilidad para organizar tus cosas. Y hoy gracias a Dios por esta hermosa oportunidad que me brinda estar con todos ustedes para compartir una manualidad más. Entonces vamos a mirar los materiales que vamos a utilizar en el día de hoy. En el transcurso del video te voy a decir cuántos palitos vamos a utilizar para hacer nuestro cofre. Entonces vamos a mirar los materiales que vamos a utilizar en el día de hoy. Bueno, los materiales que vamos a utilizar para hacer nuestro cofre en palitos de helado vamos a necesitar pegante blanco, palitos de helado, una esfera de madera o un círculo también en madera y una tapa donde vamos a echar el pegante blanco. Entonces vamos a trabajar. Lo primero que vamos a hacer, vamos a echar nuestro pegante en la tapita, vamos a batir el pegante. Y vamos a echar aquí. Y así vamos a trabajar con nuestra pega. Y eso es lo primero que vamos a hacer. Vamos a vaciar aquí los palitos. Vamos a usar de cuatro en cuatro. Aquí tienes que observar. Vamos a echarle las punticas. Y bueno, aquí vamos pegando de cuatro en cuatro. Ya les he enseñado cómo se coloca, donde hay un espacio se coloca otro y así sucesivamente. Vamos acomodando. La ventaja de trabajar con el colbón blanco es que podemos moverlo. Cambio con una silicona, ya queda pegado de una vez y no podemos mover el palito. Pero aquí vamos a pegar. Poco a poco vamos acomodando. Que nos queden parejitos. Vamos a acomodar aquí porque de abajo fue un poquito salido. Y así, de esta manera nos vamos guiando. Le vamos a pegar varios que tengan. Vamos a colocarles varios modos pegantes en las punticas para dar lugar que se vaya secando esta basecita que ya iniciamos. No olviden que estos palos traen algunos palos ya como doblados. Bueno, este ya no nos sirve. Porque nos dañaría la forma de la cajita. Mira, si están dobladitas, entonces no nos pueden servir para el trabajo que vamos a hacer. A no ser que tú lo puedas meter en agua y lo puedes ir organizando. No olvides que nos toca estar pendientes porque como es el colbone, o sea, la pega blanca es como espesita, entonces ya se van corriendo los palitos. Entonces vamos a ir ubicando para que no se nos vayan corriendo, para que no nos quede torcidita la cajita que vamos a hacer en el día de hoy. Bueno, aquí seguimos, vamos a seguir echando el pegante a los palitos para poder acomodar. Bueno, aquí vamos, vamos poco a poco, vamos dejando que el colbone se vaya pegando, la pega blanca o el colbone que vas a utilizar. Bueno, no sé cómo le llamarán donde tú vives, pero aquí es un colbone, esta pega con que estamos trabajando en el día de hoy. No olvides ir acomodando porque ellos se van corriendo y para que no nos va a quedar torcidas. Bueno, vamos a seguir echándole la pega a los palitos. Bueno, puedes trabajar también con tus hijos para que te ayuden, una amiga o una tarde de amigas. Pueden hacer estos cofrecitos y se van a ayudar mutuamente para hacer este trabajo manual. Es muy fácil y muy sencillo de hacer. Bueno, así vamos haciendo nuestro trabajo manual. Vamos a seguir pegando los palitos. Bueno, este que va a colocar, como pueden ver, está todo dobladito, entonces no lo podemos utilizar. Siempre acomodando los palitos para que no nos va a quedar torcido. Bueno, ya tenemos aquí varios con pegante, entonces ahora vamos a seguir pegando. Bueno, estos palos están curvosos, no sé si es por el calor que se van doblando. Entonces vamos a quitarlos para poder poner los que están rectos. Vamos a hacer un cofre más altico para poder guardar nuestro reloj, nuestra argolla o sus cadenas, sus anillos. Vamos a hacer un cofre más alticos para poder guardar nuestro reloj, nuestra argolla o sus cadenas. Vamos a dejar hasta ahí. Entonces ahora vamos a comenzar a cerrar aquí. Este está curvoso, entonces nos dañaría porque es la base para que pare bien y no quede como moviéndose el cofre. Bueno, aquí sí ya está pared. Aquí acomodamos. Vamos a dejar secar para poderlo voltear. Bueno, ahora lo vamos a voltear. Y vamos a colocar otro poquito más encima. Bueno, tengo que revisar bien, que no estén curvosos. Bueno, ahora sí, ahorita vamos a hacer la tapa. La tapa es lo mismo, vamos a usar cuatro palitos. Vamos a acomodar, vamos a colocarle los palitos siguientes aquí para poder organizar nuestra tapa. Bueno, aquí este está curvoso y queda levantado para quitarlo. Y entonces podemos utilizar la esfera de madera, ya esta, o este círculo también de este grande. Para la tapa. Y vamos a colocarle este. Un poquito de silicona que ya este lo va a reutilizar. Lo había colocado en otro, otra manualidad. Entonces ahora vamos a colocárselo aquí y vamos a dejarlo secar. Que nos tiene en el centro. Tiene nueve palitos, entonces nos toca en, en el, todo el centro ahí. Vamos a dejar que se seque. Bueno, mientras se seca todo esto, vamos a recoger todos estos palitos. Vamos a organizar. Mira, queda muy hermoso. Es muy fácil y muy sencillo de hacer. Lo puedes hacer con tus amigas, con tus hijos. Puedes sacar un tiempito, una tarde de, una tarde hogareña con las amigas. Y hacer este trabajo. Bueno, estoy mostrando que se seque. Y mira como queda nuestro cofre. Vamos a mostrárselos así. Como queda. Súper hermoso. Bueno, aquí vamos siguiendo decorando. Entonces vamos a ver, pica, colocarles unos palitos. Encimita. Para terminar, para tapar el terminado. Bueno, este está curvoso. Bueno, yo como vivo en una tierra muy caliente, entonces debe ser que los palitos se van doblando como del calor. Entonces, tener mucho cuidado en esto. Vamos aquí. Encimando el terminado de los palitos. Nuestra tapa. Nuestra de no ha pegado bien la esfera. El botoncito que le colocamos a la tapa. Bueno, aquí ya tenemos nuestro cofre. Esperando que se seque. Entonces les voy a decir cuántos palitos vamos a utilizar en el día de hoy para hacer nuestro cofre. A los lados se llevan 17 palitos. En estos laditos 17 serían 34. A estos dos laditos, a estos costados se llevan 18, serían 36. La base se lleva 7. La tapa se lleva 15. Para un total de palitos de 92. Palitos vamos a utilizar para hacer nuestro cofre. Y ya nuestro cofre podemos utilizarlo con los relojes, con las argollas, las cadenas que pronto tú uses. Y con nuestra tapita. Mira cómo queda nuestro cofre. Hermoso, fácil y sencillo de hacer. Bueno, mira, y así hemos terminado la clase de hoy con nuestro cofre. Tiene su tapita. Ahí le puedes colocar tu reloj, tu argolla, todo lo que quieras guardar ahí te va a ser de mucha utilidad. Y como les dije, con 92 palos puedes hacer tu cofre. Y va a quedar súper hermoso, fácil y sencillo de hacer. Espero que si te gustó el video de hoy le coloques un te gusta. Puedes compartir este video con todos tus amigos y familiares. Y algo importante, suscríbete a este canal si no lo has hecho. Para que puedas aprender a hacer muchas cosas y te puedan llegar las notificaciones de los nuevos videos que estaremos colocando. Entonces, nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!